¿Qué onda carnalos? ¿Cómo están? Aquí otra vez comentándoles, pero bueno, vamos a ver. Es que me pareció algo bastante extraño, que nunca creí que me pareciera, porque este cabrón es un humano de cierta manera. Este pero... chinga, chinga. Ah, cabrón. No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no me parece eso? Cambiar de equipo no. Es que aquí me pareció... Aquí me pareció... Me pareció, ¿eh? ¿Por qué? ¿A quién transformar me parece esto? Puta madre. ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Te hay que especiar. Vamos a poner esto... Y... O sea, ¿por qué me transformé? Ya ni siquiera me parece el Kaioken. A ver... A ver... Lo que pasa es que no sé dónde... Oh, ya no me apareció. Pero bueno... Vamos a seguir con la historia original. Es que había comprado la habilidad de Super Saiyajin, pero no me aparece. Ni pedo. Vamos a ver qué quiere esta pinche Trunks. A ver... 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 Ya que me da mucha más resistencia. Que pinche traje. El otro trajecito... No me acuerdo si era de Ascor... Ascor o Ascorax. No me acuerdo bien. Era de... Trago bolsita. ¿Qué pedo? Ahora que esto está pendejo. ¿Qué pedo? Sí, güey. Échamelo. Y ahora voy a romper la madre a quien sea. Y ahora vamos bastante avanzados aquí. Y apenas llevamos muy poquitos capítulos, ¿eh? ¡Qué mal pedo! ¡Ah! ¡Qué más mal pedo! Ok. Supongo que fue que les pudo... Que les agarró y les puso sus mierdazos. Ok. Vamos a aceptar esto. No sé mucho yo de... Escenas. Más que nada porque no me gustan. No, no, en serio. A veces. O sea, de vez en cuando como que es... Es chido las escenas. Pero como que... Como que dices... ¡Ay, ahora quiero un padre más de este cabrón! Y... Tanta pinche escena no me ha dejado. Primero... ¡Ah! Chingoncito, ¿eh? Es porque de ese chico viejo chico que me ha dejado. ¡Ahora, cabrón! Primero vamos a romperle la madre al más débil de los dos. Que... Es este. ¡Ahora, cabrón! Me disculpan por el papi. Pero, pues es que mis sobrinas están aquí. Disculpan, por eso es que mis sobrinas... Están chiquitas, pero pues... Este... Están tan chiquitas y no entienden esto. Pero bueno, pues no hay pedo, ¿no? Yo creo que... Ustedes entienden. Pero... ¡Ay, pinche piccolo! ¿Ya? ¿Ya me estás? Chingando la madre. ¡Y ahora, putito! ¿Dónde te fuiste? Ahí estás. ¡Para y levántate, cabrón! ¡Ay, Dios madres! No sé si ustedes a veces están... Están algo de oprimidos. A mí... Eso me pasó hace poco. ¿Hace poco? Mejor a tu madre. ¡Chinga la madre! ¡Decídete, cabrón! Este... ¿Esa poco? Pues sí, toda esta semana había estado un poquito de aprimido. Este... Yo creo que lo notaron en mi forma de comentar. ¡Hora, cabrón! Y es porque muchas veces a mí me gusta agarrar y sentarme a... A preguntarme a mí mismo. ¿Qué quieres en tu vida, Jaime? ¿Qué? 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 ¡Hora, puto! O sea, ¿qué es eso que quieres hacer? O sea, ¿cuáles son tus planes? ¿Me pongo a preguntarme todo eso? ¡Ay, hijo de tu verga madre! Si me pongo a preguntar... ¡Ah, qué pedo! ¡Chinga! ¡Ya, muérete, cabrón! ¡Gracias! Me pongo... Me pongo a preguntarme... Todo eso... A mí mismo, cabrones. Y sin embargo... ¡Hora, hijo de la verga madre! Muy machito, ¿no? Ahora sí, me pongo... Yo mismo me pregunto todo eso... Y me cuestiono... ¿Qué quiero en mi vida? ¿Y qué estás haciendo? ¿En qué era cagado? Este... Y sin embargo, créanme... Que es muy bueno... Porque te sirve de autoavaruación, cabrones. ¿Ya se te fueron de amoneado? Mis sobrinas... ¡Ay, Dios mío! Mis sobrinas son un desmadre... Pero son un amor. A veces me sacan de quicio. Pero pues es como todos los niños, ¿no? ¡Wow! ¡Tres de nivel! Este... ¡Siguiente! A ver si no me rompan el hocico. Este... Es como todos los niños, ¿no? O sea, si... Pues a veces... Son tarnulitas cuando están bebés. ¿Ya estás bien? ¡Vergas! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Tachán! Yago, monstruo, buh... Reduce la salud de Super Buu hasta cierto punto. ¡Ay, muchas gracias, buh! ¡Viva! Por acá, sin pedos, pero... ¡Ay, hijo de la rata! ¡Ay, no se pasen de vergas! ¡Orere! ¡Vamos, Goten! pensaba que voy aguantaba mas ya me di cuenta que no todo en nuestra vida a la verga ya me di cuenta que todo en nuestra vida no es como uno para cabron osea y pinche picoro vale para dos cosas a la madre que pedo ahora le por mamoncito a la verga no pues se como se hacía este y la sobrina créanme que si no se si su hermano les dio la noticia que verga no 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 hostia la noticia que van a ser tíos no es tan malo eh ese tío no 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 es tan malo como yo pensaba ese es chido porque pues de cierta manera si te haces hermanos yo me hice de muchas responsabilidades madure un chingo eso si maduras de a madres porque este que descarga de monstruo bu osea yo tengo que romper la madre esta cabron ah no picoro igual esta aqui ahora cabron eh osea descargar a monstruo bu era eso supongo que igual pegas supongo que igual pegas no pinche bu ahora cabron no se yo pensé que bu ay caramba estilo estilo bar estilo bar simson orale cabron ya vieron la pelicula de batman contra superman estaba viendo al capon dijo que tiene un chingo de malas criticas y estaba rayando y si wey no te pasas de verga tiene un chingo de malas criticas el estilo no te pasas de lanza a huevo ja como ya bueno no se si a quien trae un bro super erga combos pero ay hijo de tu madre ya estoy sacando uno que otro combo por ejemplo este va viene va viene y se la meto por detroit oh ya llego gohan pero bueno estamos en los sobrinos no ahhh no te pases de osea a tu igual te le vas a pasar puros pinches jamejas ahhh ahhh esa esta chida ese pinche movimiento esta chido ahhh 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 po chingoncito ahhh pero bueno ahhh ahhh si tener sobrinos es chido te hace madurar bastante ahhh muchas gracias si te hace madurar bastante y es bonito osea tener a alguien que no no que pedo no y me llave la chinga ahhh tener a alguien que en serio Este, tener alguien que... Vamos a chingarnos esto Que de cierta manera ¡Ah, la verga! ¡Ah, no te pases! Este, que de cierta manera depende de ti Y un bebé entre tus brazos es muy chido ¡Ah! Tuvo chingón eso ¡Órale! ¡Aquí se pa' allá! ¡Órale! ¡Muy machito el cabrón! Este, tener alguien que sinceramente Depende de ti y que te quiera Aunque luego nada más te está... Ok Gracias Aunque luego nada más te está haciendo Pura pinche barba Pero es chido ¡Ah! Cómo estoy, pendejo ¡Órale! ¡Ay, hijo de... ¡Madre! ¡Ah, no mames! ¡Órale! ¡Por chingoncito! ¡Vaya! Así es chido Sí, en serio Si sus hermanos así se saben que Vas a ser hermanos Creo... Vas a ser hermanos, pendejo Vas a ser tío No crean que... Que es mucho O sea, sinceramente Pues es chido, ¿no? Alguien... Algo que me está castrando Es por qué, pendejos Este... ¿Ya regresó esto, güey? ¿Eh? Ok ¿Qué pedo? Así no era la historia Es que después de... De la saga de Cell Pasa a ser... Pasa a ser, ¿eh? Si pasa lo que son La película de los Garreros a Prata Solamente que esos Personajes sean canon Y que por eso No estén aquí Puede ser, ¿eh? Alcance al futuro Ok Espero Ah, no te pases Otra vez Órale, pochingoncito Este, espero Y no me está acabando Ya todo el pinche Dragon Ball Porque, no mames Sería muy cabrón No queden como Cuatro o cinco capítulos No acabar De todo el pinche Dragon Ball Lógicamente No he hecho Misiones secundarias Que yo creo que Eso que voy a hacer Porque Ay, joder O si porque Me rompen la madre Estuve intentando Hacer yo Lógicamente afuera Sin grabar Lo que Por favor Este Pinche Goku Que no se acaso De echar Hame, jame, jame Aro 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 Pinche rocochón Quítenmelo Ya saben, putos Ahí está Ay, que hubo Ay, hijo de Ara, verga Ara, verga Toma de cabrón Aquí es cuando Aquí es cuando Se fusionan Quiero pensar que sí Ah, no Oiga, no pasó Nada de eso No se fusionó Ok, se supone que Aquí nada más Somos Bagueta Y yo Hijo de Chingada No, estás Mamando Pinche No, pero bueno Cárdenas Un buen pedo No, no está No está tan feo Es chido Pero bueno De ver Chequense un poquito De De salud Carnales Porque así Lógicamente Los que ya son Suscriptores viejos Sabrán Que yo Estaba estudiando Enfermería Y Sigo siguiendo Algunas Viejas páginas De Simposios Y todo eso Y no manchen Las enfermedades Aquí en México Ten Pero Si Al por mayor Igual Las enfermedades A transmisión Sexer No chinguen Andan Cogiendo Sin condón Por favor Cabrón Ya Ay Hijo de todo Pinche madre Ahí está Uh Este No andan No andan Poniendo Sin condón Cabrones No mamen Las enfermedades A transmisión Sexual Dan Cabroncísimas O sea En los últimos años Ha incrementado Casi un 150 Por ciento De esa enfermedad De esa transmisión Sexual O sea Que eso O sea Habiendo Tantos Tantas formas De protegerse Ustedes se cagan Poniéndole Sin condón No se pasen Y se pudo Que como Este Es Traumbo Este No sé De veras Algo que nunca He checado Es si este Llega hasta GT O solamente Se quiera Hasta la saga De Uh Si llega Hasta GT A toda madre Órale Vamos a Echarle A echarle La manopra Esta wey Pero bueno Si llega Hasta la GT A toda madre Estaría Muy chingón Que llegara Hasta la GT Sinceramente Hace No pero bueno En lo que estaba Ahora si Si Ya no la pongan Sin condón Cabrones Tomanen Si quieren Echar en Jundia Si quieren Echar pasión Con su pinche Condón Zuko Para que Les espuma La cotorra Sin ningún Pedo Porque es En serio Y a las enfermedades De transmisión Asexual Hasta pinche Un poco Más Pero Taraperas Conmigo Cabron Ya te Arrumpí La madre Ahí está Y bueno Nada más Vamos a Montar Nuestras Algo Ahí Mejorar Atributos Tengo 6 Supongo Que Vamos a Mejorar Nuestros Super Golpes No Super No Si Vamos a Mejorar Vamos a Meterle 3 A Nuestros Ráfagas Y vamos A Meterle No mames Que Nuestra Resistencia Resistencia Máxima Vamos A Nuestra Salud Ahí está ¿No? Pues yo creo Que Yo creo Que así No es Importante Tanto Aquí Siempre Y Sencillamente Ay Es un nivel 43 Siempre Y Sencillamente Pues Con que Tenga Una Buena Resistencia Y Todo Ese Pedo Ahí Está ¿No? Y Bueno Carnales Pues Ahí Nos Vemos Ya Saben Si La Van A Poner Pongan Con Condón No Son Pendejos ¿Va? Y Pues Estar A Vista Babies T Y Gracias.